No hacen falta los domingos para poder dominguear Hace falta una pelota de la pasión popular Pero me cabe igual A las fiestas las inventó un sabio A las ceremonias los que no sabían qué hacer Gracias Fiera por todo, eternamente agradecido Bueno maestro, ¿no es nombre? Franco Bueno, ¿y ella cómo se llama? ¿Cuánto tiene? Nueve meses Y me estaba diciendo recién fuera del micrófono que no es la primera vez que viene, sino que ya vino otra vez No, es la segunda vez que ya viene ¿Y cuánto tenía? ¿Cuándo vino? ¿Hace mucho? Tenía siete meses, pero ahí ocho meses Cuando volvió el público, ahí la traje Y hoy, otro día especial, cerrando el año y despidiendo a alguien Qué partido, qué partido Aparte se despide Maxi, que no sé, para el hincha de Newell es algo... No lo esperamos, no lo esperamos Creo que ningún hincha está preparado para eso Ahí venimos a hacer la despedida al Maxi Rodríguez ¿Cómo tomaste la noticia? Y fue duro Como para cualquier hincha de Newell, como que es muy triste Maxi es Newell, es Newell, es así Es una parte muy grande del club ¿Te veo emocionado? Toda esta semana viendo videos, todo eso Porque te llena un poquito, viste, los ojos de lágrimas Pero bueno, ahí tiene que seguir un poco ¿Hay que darle la despedida que se merece? Sí, obviamente Bueno, escúchame, veo que está tu nena con todo de Newell Recién te vi, podemos mostrar a cámara también, está con el tatuaje, el escudo Ahora, si te pregunto, obviamente, ¿qué significa para vos la lepra? Un sentimiento muy grande, muy grande No sé, juega Newell y algo que... Tenés como que está acá aguantando malos resultados, buenos resultados Pero bancando siempre a la lepra, olvidate ¿Tenemos a la mamá también leprosa? Sí, la mamá también leprosa No quieres salir en cámara, vení, acércate, acércate Ahí está, toda la familia completa Sí, sí O sea, siempre Newell 100% Newell No puede estar en la familia alguien que no sea Newell Nadie se siente a la mesa No, no, no No hubo tema de discutir de qué cosa iba a ser la nena No, pues la familia, la familia de ella, mi familia, todo de Newell Ah, completo Bueno, volviendo al tema de la fiera ¿Cuál fue el gol que más gritaste que te acordás, decime, un gol? Y el que le hizo alocina Ese fue el mejor Contame, ¿cómo lo viviste? ¿Dónde estaba en ese momento? ¿Con quién estabas? Amigos, estábamos con unos amigos mirándolo en la casa de uno de los chicos Y ya terminaba el partido cerrado No estaba jugando bien Newell De un tiro a esquina, tira Fue un golazo Lo gritamos, creo que todo como media hora después Sí, bueno, en el minuto terminaba Fue increíble No, ese sí, ese quedó la historia Es como el de México, así Para los hinchas de Newell es como el de México, olvidate Escuchame, para cerrar la nota ¿Qué le dirías un mensaje a la fiera Rodríguez? Gracias por todo lo que le dio a Newell Cuando volvió, nos sacó campeón Nos sacó el descenso Gracias, es lo único que le podemos decir a la fiera es gracias Y que le vaya bien Estamos viendo ahí el tatuaje ese Contame, ¿cómo surgió la idea? ¿Cuándo te lo hiciste? Todo Todo, ella va de la panza hasta los nueve meses en la cancha A los tres meses empezó a ir Popular siempre, obvio Al año empezó a viajar Salió fuera del país Todo siempre siguiendo a Newell Siempre Enferma de Lepra, la vieja escuela El futuro de Newell Y en ese momento dijiste, me hago este tatuaje Sí, enferma, enferma Sabe lo que es Newell y sabe lo que hay que respetar Newell y nada más ¿Se viene algún otro tatuaje más aparte de ese? Hay un montón El tatuaje es de Newell, lo tenemos Isaac Ah, y varios ¿Se pueden ver algunos? Bueno, ¿y vienen algunos más? Está ahí llena, mirá La firma de Escoco Contame un poco, ¿cómo surgió? Lo conocí a Escoco en Slap, en el local de tatuajes Y le dije Yo me quiero tatuar tu firma Me quiero tatuar tu firma Él me dice No, no te la vas a hacer No te la vas a hacer Sí, me la voy a hacer Fui, a los dos días me la hice Y me la firmó él Yo quiero que vos Mires la cámara Yo te voy a dar Y hoy es el día que estamos hablando Se despide la piera ¿Qué es lo que sentí? Me parece que sobra la palabra Me largo a llorar O sea, me voy a llorar una Quitando que sea un jugador de Newell Hincha de Newell Excelente persona Porque la firma Es un estilo también Quiera o no quiera Un beso Maradona Porque va a cualquier cancha Y lo aplaude Entonces la firma es argentina No es solamente Newell Y que hoy se despida Muchos dicen Che, vos estás triste No, contento por él Porque cumplió su objetivo Porque está feliz Porque se despide De la mejor manera de Newell Podría ser de otra manera No se puede elegir eso Estamos hoy en un momento difícil Que hace un par de años Venimos muy mal Pero para mí la fiera va a ser Va a pasar al Tata Y a varios jugadores O varios ídolos de Newell Va a ser un gran O el mayor Máximo Ídolos de Newell Y escuchame El tatuaje ese ¿Cuándo te lo hiciste? Contame un poco Cómo surgió la idea ¿Con la qué? Con la helada Fuimos los tres Y lo hicimos los tres ¿Los tres tienen el mismo tatuaje? Llámalo Vengan, vengan los dos Esto no es ahora Esto hace un par de años Es que ahora no hicimos No Contame cómo fue Que surgió la idea De los tres De hacerse el mismo tatuaje Cuando vos pasas a Peñarol Antes No, antes fue Fue a Peñarol El día que se fue a Peñarol De lágrimas Este loco tiene que estar acá Se merece que nosotros Llevemos algo de él Un reconocimiento Más allá de que en un momento Se había ido Dijimos Bueno, vamos a plasmarlo Vamos a hacer algo por él Pequeño homenaje Que hoy, bueno Se nos va ¿Cómo lo están viviendo Este día especial? Porque imagino Ustedes fueron Se hicieron el tatuaje En un momento En un momento Sin barriar Pollera Viene hace tiempo Que no viene a la cancha Por Pollera Hoy está acá Hoy está acá Sí, sin barriar Lo guardamos todo el tiempo Bueno, está acá Gracias Maxi Si estás viendo esto Lograste que el Pollera Número 1 de Rosario Esté con nosotros Gracias Maxi ¿El número 1? El Namergon El Pollera Namergon Estamos hablando Con el tatuaje Bueno Maxi Después del Tata Martino Para acá El hígado más grande Que tiene Newell Creo que estás dentro De las 5 personas Más importantes De la historia del club Gracias por todo lo que hiciste Por todo lo que hacés Por todo lo que vas A seguir haciendo Por Newell Más viniendo de barrio Bellavista De donde soy yo también Así que no, nada más Muchas gracias No me salen las palabras Maxi Bueno, amigo ¿Nombre? Emanuel Bueno, me dijeron Que venís de Barcelona Sí, sí, sí Vivo ahí hace muchos años Contame cómo se vive allá Esta pasión de Newell A la distancia Y la verdad que se vive diferente O sea, hay veces que Muy bien Te alegrás a la distancia Pero después también Se sufre mucho la distancia Es jodido Y allá hay una filial De Newells en Barcelona Sí, sí, sí Estamos en la filial Ahí Nos juntamos ahí Siempre va cambiando los lugares Seguramente Siempre estamos más estables Pero sí A veces va más gente A veces menos gente Pero sí, sí Siempre, siempre ahí estamos Y ahora ¿Volviste a saludar O te quedás acá? ¿Cómo es el tema? No, no, no Volví en principio Por un tiempito En principio no me quedo Nunca se sabe Ocasión especial Para venir a ver a Newells Pero no Un día donde se está despidiendo La Fiera Justo te encuentras vos acá En Rosario Con toda esta banda Exacto, exacto Sí, sí, sí La verdad que es muy importante También La Fiera Que es del barrio también O sea, lo conocemos Bueno, lo conocemos Es del barrio Se conoce a la familia Es decir Es una persona especial ¿Tenés relación Con alguien de la familia? No, no, no La familia de la Fiera no De vista que lo dan con otro Exacto Sí, sí, sí Bueno, escuchame ¿Qué significa para vos La Fiera Rodríguez? La Fiera Rodríguez Y un estandarte Es una leyenda ya viviente De Newells Un mensaje para la Fiera Gracias Simplemente gracias Nada más Sin preguntar Teniendo claro Por qué mordes Porque ese polvo No va a olvidar Sí A veces quieren correr Es algo muy natural Porque